Impactante y reveladora noticia, dime qué opinas del escándalo en Estados Unidos, con los chats de Facebook que delataron a madre e hija. Mis amigos, el caso se dio en Nebraska, Facebook desató nuevamente una ola de indignación en Estados Unidos por una investigación judicial sobre un caso de el no nacido, en la que Facebook terminó colaborando con la policía. El temor, según los manifestantes, es que la plataforma lo convierta en una práctica frecuente y termine violentando la privacidad de las personas que le dan sus datos personales. La génesis del asunto está en que Facebook le entregó a la policía del estado de Nebraska copia de varios mensajes que cruzaron una madre y su hija sobre cómo desecharlo antes de que nazca, por lo cual la primera terminó acusada en tribunales, pues en esa región y en sí en el país, la interrupción voluntaria del no nacido se volvió delito. Pero amigos, no será más bien que se le recobró al no nacido el derecho a nacer. Activistas habían advertido precisamente que esto podía pasar tras la controvertida medida de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar el derecho nacional al no nacido a finales de junio, pues grandes compañías tecnológicas acumulan una gran cantidad de datos sobre la ubicación y el comportamiento de usuarios. La señora, Jessica Burgess, de 41 años, fue acusada de ayudar a su hija de 17 a interrumpir su embarazo en Nebraska, en el medio oriente del país. Por eso, se enfrenta a cinco cargos, uno de ellos bajo una ley de 2010 que solo permite al no nacido hasta las 20 semanas de gestación. Y cabe la pregunta, ¿será que ya tiene vida? ¿Y entonces por qué le prohíben su derecho a nacer? Déjame tu comentario, pero sigamos con la noticia. Amigos, el tema no para ahí, con los mensajes que entregó Facebook, la hija también encara tres cargos, entre ellos uno de ocultamiento o abandono de un cuerpo. No obstante, Meta, casa matriz de Facebook, se defendió este martes asegurando que el tribunal de Nebraska no mencionó el no nacido en absoluto y que ocurrió antes de que la máxima corte anulara la sentencia del caso Rohe contra Wade, un expediente que concedió el derecho al no nacido en Estados Unidos. Esa frase parece implicar que si las órdenes de registro mencionaran al no nacido, habría un resultado diferente. Pero por supuesto eso no es cierto, tuiteó Logan Kepke, quien investiga el impacto de la tecnología en asuntos como la justicia criminal. Las restricciones al no nacido en Nebraska se adoptaron años antes de que la corte tumbara Rohe contra Wade. De hecho, 16 estados tienen prohibiciones absolutas o límites en las primeras semanas de embarazo en sus jurisdicciones. En todo caso, el caso de Nebraska, severamente, no será el último, de acuerdo con expertos en tecnología. Esto seguirá pasándole a compañías que tienen una gran cantidad de información sobre personas a lo largo del país y alrededor del mundo, dijo Alexandra Gibbons, directora general del Centro para la Democracia y la Tecnología. Además, agregó, si las empresas reciben una solicitud legal debidamente emitida bajo una ley vigente, hay muchos alicientes para colaborar. Como mínimo, tienen que asegurarse que insisten en un proceso legal completo, que las órdenes judiciales son específicas y no una expedición de pesca, que las búsquedas se interpretan de forma muy estricta y de que notifican a los usuarios para que estos puedan tratar de oponerse, añadió Gibbons. Por favor regálame tu opinión a esta noticia, muchas gracias y que Dios bendiga y proteja a todos los estadounidenses y familias.